La comida mexicana, aunque a veces difícil en su elaboración, resulta de muy bajo costo en comparación con los platillos de otros países. Y además, hay variedad para todos. Los 13.000 kilómetros de costa que tiene México, lo grande que es comparado con otros países a nivel mundial, la diversidad de climas que tiene, la diversidad que automáticamente crea la diversidad de verduras, de frutas, animales, todo lo que quieras ver en este país, hace que al final nosotros tengamos a nuestra disposición una serie de alimentos con los cuales primero frescura de alimentos y después una variedad que puedes jugar y crear cosas de forma prácticamente infinita. Una forma de conocer cada país es gracias a su gastronomía. Hace 10, 15 años era tan difícil tener un acceso a la gastronomía a menos que fueran de libros extranjeros o de algún extranjero que viniera a enseñar. Ahora que el dinero y el empleo están escasos en este país, lo mejor será regresar a nuestras raíces. El frijol, el maíz, el cacao. En pocas palabras, acercarnos a los platillos de nuestra identidad nacional. Muchas familias no están como que muy en contacto de los quelites en México y es algo que tenemos que reposicionar porque se está perdiendo estos quelites, este alimento que es muy mexicano dentro de nuestras familias. Y si usted todavía no se convence, escuche y juzgue. Nuestro país está reconocido como uno de los de mayor tradición culinaria en todo el mundo. Lleva tantos años la cocina mexicana, que sí es cierto que hay un boom hoy en día como de la nueva cocina mexicana, pero no es una cosa nueva, o sea, sí es una cosa nueva, pero que sí viene con todo el respaldo de la tradición mexicana y por eso de otros países igual pueden echar el ojo a México, oye, ¿qué está pasando en México? ¿Por qué México tiene ese desarrollo? Si hasta ahora no habíamos escuchado esa parte, si hasta ahora como que nos están sorprendiendo, bueno, pues agarra un libro, infórmate, lee y te darás cuenta de que México viene con una gastronomía impresionante en su maleta. Para conocer más de los platillos mexicanos de bajo costo y de alta calidad, el próximo jueves dará inicio la tercera edición de la expogourmet.com. A la hora que nosotros nos juntemos ahí y que también lleguen la gente de a pie que ha pagado su entrada para estar en la expo, creo que va a ser una gran experiencia, una gran, gran, gran experiencia. Tienen que ir a la expo al gourmet, no es como cualquier otro tipo de exposiciones, nosotros tenemos la posibilidad por primera vez de interactuar con ustedes. Yo creo que la expo al gourmet, ese es el tema, ¿no? Hay otras expos que son más para proveedores, necesito un proveedor, voy y lo consigo, yo creo que aquí se vuelve una expo más humana, ¿no? Y es para todos. Y es para todos, claro que sí, exactamente. Y ya que hablamos de crisis económica, escuche lo siguiente. Tenemos cinco pases dobles para que puedan ir a la expo al gourmet, quiero que vayan. Solo tiene que escribir un correo a la dirección que aparece en su pantalla. Cuéntenos su receta y nosotros le daremos su boleto. Alfonso Clara, El Universal TV.